Bueno, en la nieve, será nieve. Yo voy a ver que es nieve, porque puedes manejar, no se te arriesga en el carro. Está medio feíto, pero no está tan feíto, chiquillas, hermosas, preciosas. Este es un bello domingo por la mañana. Pero pues una que es pobre y tiene obligaciones, pues tenemos que ir a trabajar. Aquí vamos muy despacitas, muy bonitas, sin hacer ruido, muy calladitas. Bien hermosas, bien preciosas y bien empoderadas. Aquí les voy a enseñar cómo luce el caminito de Belén. El camino de Belén, todos presionados, llevan de tanto coro los zapatos rotos. Ella sí volverá, ella sí volverá. A Belén, las tijas cañelas. ¡Ay, vengo bien cagada! Dijo la otra. Una que no está acostumbrada a manejar en estos climas. Yo he ido a los colorados y todo, pero siempre traigo a chofer. Pero hoy en este día ni para el chofer me alcanzó. O sea, aquí nos vamos al pasito con cuidadito, bien bonitas y bien hermosas en empoderadas. Ya vamos llegando a nuestro destino. Está muy feíto, chiquillos. Quédense en casa, amanejen, solamente que las obliguen como yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, papucha! Si te obligan, pues tienes que ir, ni modo de decir que no. ¡Ay, Cristo Jesús bendito, Jesús de Nazare! Luego, cuando me toca dar la vuelta es cuando me da más miedo, porque es cuando se resbala. A ver, te vas a dar vuelta. Aquí voy a dar una vuelta. Espero no deslizarme como toda una patinadora profesional de hielo. ¡Ay, a ver si no me estanco por allá! Pero le voy a dar al pasito, al pasito, al pasito. Solo que estancarme por allá. ¡Cristo Jesús bendito de Nazare! Pero ya, gracias a Dios, yo estoy bien cerquita del trabajo. Ya llegué. Ahora el pedo es si esto no se pega en el piso y la salida va a ser la bonita. ¡Ay, no, Diosita santo! Bueno, chiquillos, cuídense, lávense la cazuela, lávense el chicloso, porque ahora que están encerrados y que no salen a la calle, hoy día de hoy sí lo van a usar. Cuídense mucho, los amo, los quiero. Si salen, tengan mucho cuidado. Espero que tengan aseguranza. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!